Estamos con Horóscopos con Claudia Contreras, mi querido escorpión, el chenchualón, el erótico, el que nunca se deja atrapar, cuando lo agarran, él se escapa. Pero para ti en este día, escorpión, estás con mucho chisme, con mucha intriga, cuidando, tienes que cuidar, ahora sí que la cauliflower, porque andas de chisme, chisme, de cama en cama, que pasó, no puedes estar de todo o logo y menos en los sentimientos, no prometas lo que no puedes cumplir y cuidado en el trabajo, porque mucha gente te está viendo qué haces y qué no haces para ver si te puede quitar del lugar. Así es que tú tranquilo, sereno no moreno y todo saldrá muy bien. Mi querido escorpión.